Con la participación del presidente Jimmy Morales, primera dama de la nación, Patricia de Morales, la titular de la cartera de salud, Lucrecia Hernández Marga y autoridades de la fundación Heinemann, realizaron un donativo de equipo médico al hospital de Escuintla, donde estarán beneficiando a no menos de 2.000 menores del área de pediatría en este centro asistencial. Es la inauguración de un centro de pediatría y neonatal que va a poder atender a mucha gente de la costa sur. Y como decía el doctor Martínez, el hospital de las cinco calles, decía él, la gente que viene en la dirección de Santa Lucía, la gente que viene en dirección de Puerto Quetzal y San José, las personas que puedan venir de Santa Lucía, de Chiquimulía y todo Francisco, las personas que puedan venir de la capital y de la antigua Guatemala, ahí es donde coinciden las cinco calles. La fundación Heinemann donó 18 monitores, 5 camas electrónicas, 8 cunas cromadas, 2 módulos térmicos, 3 incubadoras, un carro con desfribilador, 2 unidades de carro de enfermería para transportar medicamentos, además un equipo de rayos X, 18 perfusores, 5 bombas de infusión, 18 mesas de alimentación, 18 flujos de gasas de oxígeno, 2 unidades de fisioterapia, 2 unidades para bombas y 6 ventiladores mecánicos. El equipo para el área neonatal consiste en 12 módulos técnicos, 5 ventiladores mecánicos, 18 flujogramas y la unidad pediátrica. Para DCATV informó Noe Pérez. Noe Pérez.